¿Qué es la Iglesia de Guadalupe? ¿Qué es la Iglesia de Guadalupe? ¿Qué es la Iglesia de Guadalupe? Nunca se logra todo lo que uno quisiera como directivo. Hay muchas cosas que quedan pendientes y que posteriormente al festejo creemos que vamos a llevar a cabo, como es la reparación del reloj, que tanto nos perjudicó con los peloteros que tenemos en la cancha, aquí con el atrio, por decir, digo cancha porque la agarraron como cancha a los jóvenes y pues han destruido, como pueden ver, una de las luminarias que tenemos en el atrio, le rompieron un brazo, el reloj lo destruyeron y pues ahorita está en reparación. O sea, el recurso que aportaron las organizaciones, los sectores, sindicatos, ¿va a ser para la rehabilitación de la lámpara y para el reloj? No, porque como te mencionaba al inicio, nosotros tomamos posesión de la dirección de la parroquia en septiembre, lo cual pues llegamos a marchas forzadas porque inmediatamente tuvimos un festejo con la Virgen de la Natividad, entonces tuvimos que trabajar en números rojos porque tuvimos que haber hecho el festejo y pues francamente quedamos endeudados. La Virgen de la Natividad Ya escuchamos el comentario que nos hace el señor Asunción Labra, él cuida mucho que todo esté bien en la iglesia, ya lo explicó él, los padres de familia deben de poner atención en sus hijos y no dañar esta joya arquitectónica que nos hace mucha falta para traer el turismo. Gracias. 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 Gracias.